Ejercicio de flotabilidad Enunciado, un flotador va a usarse como indicador de nivel, diseñado de manera que flote un aceite de densidad relativa a 0,9. Será un cubo con aristas de 100 milímetros y tendrá 75 milímetros sumergidos en el aceite. Calcule el peso específico del material del cual debe hacerse el flotador, el newton sobre metro cúbico. Entonces nos dicen que debe flotar en un aceite de densidad relativa a 0,9. Que es un barista de 100 milímetros y es un cubo y debe tener sumergido 75 milímetros. 75 milímetros entonces está dentro del aceite y 25 por fuera de él. Lo primero que se debe hacer es mirar la incognición de equilibrio porque va a estar flotando sobre su superficie con parte de él por encima de la superficie. Esto implica que la suma de las fuerzas en el eje Y, que es donde importa porque aparece la fuerza de flotación y el peso, debe ser 0. O sea que el peso va a ser igual a la fuerza de flotación. Luego se reemplaza cada una de ellas por su equivalente o su fórmula. Por ejemplo, fuerza de flotación, peso específico de fluido por el volumen sumergido del cuerpo o volumen desplazado a fluido, que viene a ser lo mismo. Y el peso va a ser el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. Ahí va el peso del cuerpo. Finalmente se despega de esa ecuación el peso específico del cuerpo en esta, donde está peso específico del cuerpo igual a peso específico del fluido por volumen desplazado sobre volumen del cuerpo. Teniendo en cuenta que es altura desplazada por la altura del cuerpo igual a 0.75 y que el peso específico del fluido es aceite, entonces es densidad relativa por el peso específico del agua que es 9800 newtons sobre metro cúbico. Ya se hace la operación y nos da el valor, 6615 newtons sobre metro cúbico. Tiene que ser menor al del aceite y obviamente al del agua, porque el aceite tiene menor peso específico que el agua. Esa es la respuesta. Se puede dar en newtons sobre metro cúbico como nos lo pedían. O en otros ejercicios, a veces nos lo piden en kilómetros, sería dividir en mil. El resultado de newtons sobre metro cúbico se diría en mil, si nos lo piden. Y así es este ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!